Gracias por ver el video Llegaron el premio Café in Love 2013 Toma la punta el número 6 Skin Corre con cuerpo de ventaja su ocasión del 3 el negro Pancho A la cabeza gana posiciones por fuera el 7 Fui Lucero y adentro queda el número 2 Makis En el quinto lugar se viene desempeñando el 5 Bien querido a la cabeza lo va haciendo el número 8 Maracucha Viene ganando posiciones en busca del puesto vanguardia El número 9 Virtuosa Ave afuera queda el número 4 Alto Perú Los de la primera comienzan a volcar el Cody Van a hacer ingreso al tiro derecho final Faltando 500 metros para el disco el punto 3 el 6 Skin mantiene dos cuerpos de ventaja suel 7 Fui Lucero Tercera ubicación para el 2 Makis Cuarta ubicación para el número 5 Bien querido A medio cuerpo se ubica el número 8 Maracucha Los competidores enfrentan la señal indicatoria De los últimos 200 metros el punto 3 el 6 Skin dos cuerpos de ventaja suel 7 Fui Lucero a la tercera ubicación el 5 Bien querido Cuarta ubicación para el 8 Maracucha Los competidores enfrentan los últimos 120 metros El punto 3 el 6 Skin corre con dos cuerpos de ventaja A pocos metros de punta a punta De palo a palo de bandera a bandera El mejor es el número 6 skin ¡Escruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias. Gracias.